¡Apomarina! Se ha conocido en mi ventana La cogí con mucho amor Me echaba duelo en la uraña Me sentí su protector Ya era mía, ya era mía Todos los días cuidaba a ella Prodigándole mi amor Como de pronto una mañana Al salto bueno se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! Vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pena Quise detener el tiempo Para que no te vayas Quise detener la noche Junto contigo Pero sé que es imposible Tú te irás de mi lado Pues otro amor a ti Te ha conquistado Dame un momento para amarte Necesito tu cariño No volveremos a verlo Es distante, es eterno Dame un momento para amarte Necesito tu cariño No volveremos a verlo Es distante, es eterno No volveremos a verlo Quise detener el tiempo, para que no te vayas Quise detener la noche, junto contigo Pero sé que es imposible, tú te irás de un lado Es otro amor a ti, que ha conquistado Dame un momento para amarte, necesito tu cariño No volveremos a vernos, este instante es eterno Dame un momento para amarte, necesito tu cariño No volveremos a vernos, este instante es eterno Y dale con las palmas 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 Y dale con las palmas Palmas Aguamarina Después de cuánto tiempo, hoy vuelvo a encontrarte Fue este único amor, siempre de recordarte Donde hubo fuego ayer, se dices que en amor Perdóname, mi amor no he podido olvidarte Donde hubo fuego ayer, se dices que en amor Perdóname, mi amor no he podido olvidarte Ay corazón, no estés llorando Ha pasado tanto tiempo, y la sigues amando Tenía razón, lo que la gente dice Donde hubo fuego ayer, se dices que en amor Perdóname, mi amor no he podido olvidarte Donde hubo fuego ayer, se dices que en amor Perdóname, mi amor no he podido olvidarte Después de cuánto tiempo, hoy vuelvo a encontrarte Fue este único amor, siempre de recordarte Donde hubo fuego ayer, se dices que en amor Perdóname, mi amor no he podido olvidarte Donde hubo fuego ayer, se dices que en amor Perdóname, mi amor no he podido olvidarte Perdóname, mi amor no he podido obsolete Perdóname, mi amor no he podido olvidarte Donde hubo fuego ayer, se dices que en amor